Si yo me crié en una casa puertorriqueña y es en español y todavía no lo entiendo por su completidad, voy a hablar yo de griego y hebreo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Salud! A mí me gusta predicar que la gente me entienda. ¿Sabe quién me dio ese ejemplo, verdad? Jesús. Cuando no lo entendía, Jesús decía, bueno, ¿no me entiendes? Pues el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla. Una cayó para las piedras, una cayó... ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Pero vamos a ver que la gente me entienda. Los doce discípulos así, siguiendo a Jesús. Los doce, siguiendo a Jesús. Aquí va a pasar algo ya mismo. Y Jesús así caminando así. Y los discípulos siguiendo a Jesús. Donde quiera que Jesús iba, pasaba algo. Y usted sabe algo, donde quiera que usted va con Jesús, algo tiene que suceder. ¡Amén! Si usted está buscando un trabajo y usted se lleva a Jesús, el mejor resumen lo vas a tener porque Jesús... ¿Sabes por qué es verdad? Porque la Biblia dice que Jehová es mi pastor. Y nada... ¡Me faltará él! ¡Me faltará él! ¡Me faltará él! ¡Me faltará él! ¡No, no, no! ¡Y nada! ¡Me faltará él! Porque si lo tengo a él, lo tengo todo. No tenga nadie aquí hoy conmigo. Si lo tengo a él, es así mismo. Si lo tengo a él, lo toca a alguien y dile, si lo tienes, lo tienes todo. Si lo tienes a él, lo tienes todo. Se te puede estar cayendo la casa encima, pero si tienes a Jesús, lo tienes todo. ¡Pero no lo ves ahí! ¡CróRoad! ¡Alg riden tellsmario! ¡Cállate! ¡Kip y germen alabio! A Dios, ¿a qué pasó aquí? Si lo tengo a él, lo tengo a todos. Nada me faltará. Él es mi pastor. ¡Nada me faltará! ¡Él sabe lo que tú necesitas y en el momento que lo necesitas! ¡En el momento preciso! Yo voy a enviar su ángel para bendecirte. Tocaré a alguien y lleve todo está bajo control. Tal vez tú no lo entiendas, porque a él no hay que entenderlo. quien entiende un Dios que un niño a la edad de 4 años le entrega su vida y a la edad de 6 años es bautizado con espíritu santo y lengua y a esa edad empieza a hablar por enfermo y Dios a sanar enfermos de sida y Dios a sanar cáncer llegar a orar por paralíticos y ver los paralíticos levantarse y después de tantos años caer sentado en una silla de ruedas quien entiende eso nadie más que Dios ¿sabes por qué verdad? porque mi amigo San Juan Hernández dice que a Dios no hay que entenderlo que a Dios hay que obedecerlo porque Dios se alegra más de tu obediencia que de tu sacrificio pero si te das de cuenta dentro de tu sacrificio hay una gran obediencia bate tu mano y alabora en el día de hoy y no me dejes solo aquí mire mire toca ahí y dile si lo tienes a Él lo tienes todo pero si no lo tienes a Él usted sabe que usted no tiene nada podrás tener dinero casa, carro y vive amargao así es yo conocí un hombre que vivía debajo de un puente y ese hombre no había un día que yo no viera una sonrisa en sus labios en su boca siempre estaba enseñando los dientes y empujaba así un cajito lleno de latas así yo me acercó un día y le dije oye Señor ven acá tú comemos las latas en las manos y tú vives ahí debajo de ese puente y tú te pasas lavando carros afuera y yo le dije porque es que tú siempre te estás riendo y nunca yo te veo amargado me dijo porque yo tengo a Cristo y si lo tengo ahí lo tengo todo Jesús llegó a un lugar desierto y cuando llega a este lugar desierto tú te puedes imaginar que Jesús te saque del aire acondicionado que te saque debajo de esa sombra linda que tú tienes y de esa buena lata de sangría o qué sé yo que venden por ahí allá en México hace sangría esas zonas de Coca-Cola de botella más buena allá son de Bayonne se ve buenísima y tú te imaginas que Jesús te diga suelta esa Coca-Cola muchacho vete conmigo Jesús ¿para dónde vas? cuando tú vas para los lugares pasa algo tremendo amigo